buenas a todos gente con ustedes, espero hacer un nuevo vídeo para el canal esta vez de las ventas mensuales de los jueguitos gachas, aquí vamos a ver si tu jueguito gacha vende o no para ver qué tal le está yendo en este competitivo mundo de los juegos gachas vale vamos a partir de abajo hacia arriba son muchos como van a ver como les voy a mostrar acá miren son un montón no me va a detener en todo obviamente los voy a ir nombrando en la medida de que pueda porque todavía estoy un poco enfermo en la garganta de hecho estoy forzando un poco la voz pero para que se me entienda mejor así que vamos allá primero en el fondo de la lista tenemos al magia record que por lo que me acuerdo el magia record iba a cerrar así que por eso pasó de 300.000 a 100.000 la verdad que no estoy seguro pero en algún lado leí que el magia record iba a cerrar así que es lo que yo creo el gigan lamentablemente el gigan se mantiene en el fondo de la tabla ya la gente con 10.000 tenemos el archiland juego coreano que no ha salido de corea que también se mantiene en 10.000 la verdad es que el archiland es un juego con bastante calidad pero bastante imposible de jugar a menos de que tenga vpn y un montón de esas cosas y a mí en lo personal me dan bastante paja de hacerlo y de momento no ha salido ni en global ni en ningún otro lado que no sea corea debil my cry peak of combat después de todos los problemas que tuvo al principio de todas las las funas que hubieron y todo por lo menos el chino se mantiene abajo también el gigan chino también se mantiene abajo el idol y pride idol manager también bajo el arte billar chino subió un poquito pero es bastante poquito lo que subió a 16 mil 500 dólares el arte billar global bajó de 40 mil a 20 mil dólares la verdad que el arte billar se mantiene en números rojos hace bastante tiempo hace más de un año yo creo así que por lo menos en cuanto al arte billar no creo que esto significa absolutamente nada porque es uno de los jueguitos que se mantiene aunque venda poquito y el arte billar japones con 30 mil este sí que me extraña un montón gente el one punch man world la verdad que ha ido de del inicio potente que tuvo a peor y esto refuerza un poco lo que yo digo cuando los gachas son un poquito duros nunca lo digo en el sentido de que a mí no me salen las cosas ni nada por el estilo lo digo porque a largo plazo son bastante inconsistente y eso va a ser que la gente que sea obviamente menos fiel o que realmente se queme muy rápido del juego por farmear horas y horas y horas el juego meses y semanas incluso semana y meses perdón y no sacar los personajes por el gacha que tiene eso los va a quemar y eso también conlleva a que la gente gaste menos por lo menos en este sentido one punch man world bajando 51 a 32 y la que ha sido un desgrieve constante vale así que lamentable por el juego no estaba mal pero yo por lo menos como les digo lo voy a venir en display se mantiene en 40 mil no mejor dislike la verdad y el frontline de 50 bajo a 40 el neural cloud capo todo esto ya por display de aquí el frontline y el neural cloud japonés en este caso va a subir de 30 a 50 mil el review stand like the drive que no lo conozco el real life perdón no lo conozco está en 50 dan machi battle chronicles se mantiene en 50 mil dan machi también partió súper potente y la verdad que ahora se está bajando de los 100 mil tenemos al alquimis tars manteniéndose en los 60 el bank's dream bajando de 90 a 70 el d4 dj club mix de 40 a 70 el game from lane global bajó de 150 mil a 70 mil el capital subasa ace y la verdad el juego no salió tan malo pero en mi caso personal no me gustó porque faltaban bastante cosita en general cuando lo probamos y bajó de 170 a 70 mil ahora una baja bastante grande de 100 mil la que tuvo que realmente no sé si es que hay algo aparte que esté gatillando esto lo desconozco yo no sé toda la información de todos los juegos gachos el black clover japonés bajó de 100 mil a 70 mil y el black clover también partió súper potente pero bueno negro club subiendo en esta versión la global de 60 a 80 mil el anóter edén chino se mantiene en 82 mil 500 el icócalib japonés bajó de 110 a 90 mil el legend clover bajó el perdón subió de 70 mil a 90 mil este no lo conozco a el guardian tail chino bajó de 275 mil uff a 110 mil dar machi battle chronic el japonés subió de 100 a 110 el áster tataricus de 150 a 130 bajó aquí ya por lo menos ya estamos sobrepasando la barrera en los 100 mil dólares el guardian tail japonés bajó de 140 a 130 el alquimistar global bajó de 170 a 130 aquí harto número rojo a el quien flor en chino de 193 138 a todo esto gente solamente esto es móvil a solamente esto es versión móvil no tiene contemplado versiones de pc ni nada por el estilo ni de play ni nada sólo móvil vale se me olvidó recalcarlo al principio el princess con el redrive chino de 138 se mantuvo es buena fantasía y ex vivo global de 200 mil a 140 mil un juego que ya está a puertas de cerrar todos dicen y la verdad que se ve venir la verdad un jueguito que ya lleva nueve años he celebrado hace poquito yo creo que por lo que le escuché a algunos creadores de contenido es la cerra la cerradura es decir el cierre de los servidores globales del brisbios quizás sea inminente y ser no lleguemos al décimo aniversario one spree one piece dream pointer de 550 a 165 el review star live live japonés de 180 a 170 el gran savoners y el land gris bajaron de 300 mil a 180 mil el land gris el global de 200 mil a 180 el móvil son el móvil suite condam using gauge bajó de 300 mil a 90 mil yo creo que este juego lo mantiene el puro nine con el cine un saludo para ellos dos que son recurrentes en el canal que juegan el móvil su banda en neural cloud jabón es chino perdón bajó de 275 haciendo 93 el guardia antes global y el dj el d4 dj groovy mix japonés se mantienen en 200 mil cogido con el guan y antes quizás esto está bien para guardiante y la verdad no sé nunca me he fijado bien cuáles son los números que ellos suelen mantener a lo largo del tiempo pero recordemos que guardiante y sufrió cambios es bastante importante la verdad punishing grave en jabón de 400 mil a 200 mil el blue look project world champion global de 300 a 200 mil el fk arena subió de 140 a 200 mil escapo el october travel global subió de 150 a 200 mil el dislike y el alquimistar el chino bajaron el aquí el dislike sobre todo bajo de un millón 100 a 275 y el alquimistar subió perdón de 165 a 275 ojito punishing grey raven bajo 20 mil entre el mes pasado y ahora de 300 mil a 280 personas 5 phantom ex coreano que todavía no sale versión global y no sabemos si le van a sacar versión global tampoco es 700 mil a 280 mil es bastante para ser solamente coreano a aeter geyser baja de 500 mil a 2 90 el ever soul baja de 600 mil a 2 90 el assemble star de 190 sube a 300 mil el débil my creepy of combat baja 400 300 el tower of fantasy se mantiene en 300 el tiros temis que éste este juego no lo conozco en una esa quizás lo probamos de 200 sube a 300 el counter 6 de 180 sube a 300 el rivers de japón de se mantiene 400 mil el pacto nowhere de un millón baja 400 el eclipse se mantiene 400 el atelier regleriana sube y sube bastante de 160 a 400 mil en la noche de edén sube de 400 a 500 el hongka impact 3 o tercero mejor dicho se mantiene en 500 mil que ojito acá gente porque el hongka impact 3 entraría en competencia con lo que sería el inminente serle en son cero que también viene siendo obviamente de hoy o lloverse pues les andrán con global baja de 600 a 500 limbo company baja de un millón 100 a 500 el ever soul japonés sube ojito todo lo que sube el ever soul capo de 70 a 500 mil gente el éter geyser más baja de un millón 100 a 550 el chino el bank dream chino baja de un millón 100 a 550 el es el estar chino también baja de 825 a 550 y el tower of fantasy chino baja también de 825 a 550 alta baja en los jueguitos chinos me he dado cuenta salvo aquí el alquimistar por ejemplo pero todos los demás chinos han bajado ojito con este dato menos es bueno el arno de red en se mantiene pero bueno el artiller también y el gigante pero se mantiene número bastante bajito ojito con los gachas en china a dónde íbamos por acá íbamos por acá llevamos vale el snow break containment son global baja de 900 a 600 mil recordemos que el snow break se pasó al lado rigolino del mundo y la verdad es que la waifu de ahí están bastante bien así que quizás le damos una vueltecita además que creo que va a entrar en aniversario así que quizás sea buena onda entrar en el aniversario a ver qué qué tal nos va gran sumo nerds baja de 800 a 600 y doli preijado sube de 500 a 600 el brief japonés se mantiene en 600 el tower of gold of gold new world baja de 800 a 600 el hockey impact 3 0 y jabón sube de 500 a 600 el reverse global sube de 500 a 700 el beach brave soul se mantiene en 700 el disley 2 hito lo que se gasta en el dislike de aquí en la versión global se perdón baja de 900 a 700 igual es bastante su contraparte china está muy abajo bueno el fantasy war of the bicho en otros juegos de gumi y también se mantienen 700 que este viene conociendo como parte del universo del bridge views en bueno la verdad que era algo así al principio pero no sé en cuánto va ahora el astral night of bed a ojito con este baja de 2 millones a 700 mil cuidadito con la baja bastante importante a el dolphin wave jabones se mantiene en 700 el bank dreams japonés baja de 900 a 700 el otro pack japón baja de 800 a 700 el war of the bicho en japonés baja de 1 millón 4 800 casi casi la mitad lo que baja el atelier regleriana sube de 700 800 el japonés el final fantasy 7 ver crisis sube de 700 800 el móvil sub jabón sube de 500 800 el hatsune miku se mantiene bastante bien ahí siempre lo veo bastante arriba y siempre lo veo bastante arriba en general de los top quizás no top 10 quizás no top 20 pero lo veo bastante arriba siempre el hatsune miku hatsune miku perdón es quedándose en 700 casi en 800 el quiero en front line sube el exilio un perdón sube de 520 a 825 aquí la gente está gastando su plata los chinos aquí están gastando su plata el pacto no guardi con un chino perdón baja de un millón 100 a 825 el debate del cats global ojito a de un millón 100 a 900 mil y aquí ya no estamos acercando al millón a el art nights baja de dos millones 800 a 900 mil bastante importante la baja casi dos millones hay la gente que juega no y quizás puede explicar qué pasó y quizás se acabó algún evento importante algo así o quizás el mes pasado tuvieron un evento importante el black clover mobile bajó de un millón 100 a un millón el princess con el japones bajo de un millón 9 a un millón el brick my case que ese no lo conozco para nada se mantiene un millón el blue archip chino aquí está la gente gastándose la plata de china blue archip chino pasó de 8 25 a un millón 100 el úter plane global de un millón 9 un millón 100 bajó el one piece 3 sur cruz bajó de 4 millones un ojito con esta baja 4 millones citos a un millón 200 mil el puni chingre y rey ven el chino se mantiene un millón 380 el efe garina baja a un millón 380 el land gris el chino baja de un millón a 380 perdón de un millón 930 un millón 380 el blue look japones baja de 2 millones 4 a un millón 4 ojo harto rojo veo aquí en este mes a arco rojo aquí se empieza a ver un poquito más verde la cosa en la nota de red en su de un millón 2 son un millón 4 el lobo en deep space eso de un millón 4 un millón 500 el one piece bounty roach ojito con lo que genera one pizza de 2 millones 8 millones 500 el final fantasy ver crisis japonés de un millón 500 se mantiene el idol master cinderella se mantiene un millón 500 el tir of the miss chino se mantiene un millón 650 el épico 7 chino se mantiene su vez de un millón 100 millones 650 el art nights japonés un ojito a baja de 6 millones a un millón 700 ojito el free gran order baja de 3 millones 1 millón 8 aquí efe gran order global ojito a casi la mitad lo que sube perdón lo que baja el final order el azul lane japonés baja de 2 millones 1 millón 8 el hongka y impact el free gran order y el persona 5 los tres juegos bajaron el correspondiente al mes pasado el f karina se mantiene en 2 millones el lobo en dice space global se sube a 2 millones el pregunta 2 ojito con el brand a todos el mejor juego del mundo mundial el juego gache más amigable del mundo mundial que es un poquito fanboy hasta pero sube de un millón 100 a 2 millones obviamente un poquito gusteado ya con todos los personajes de verano vale así que y por el aniversario también aún así encuentro que es mucho en el sentido de que el brand a todos se regala mucho siempre un dado quizás no fuera tan tan friendly con toda la gente contra los jugadores quizás podría haber hecho haber hecho más plata presos puede dar el caso contrario en el caso de que la gente vea que es más difícil sacar los personajes quizás no le invierta entonces no lo sé está pero se mantiene se mantiene ahí subiendo de un millón 100 a dos millones el azul en chino bajando bastante de 5 millones 500 a 2 millones 2 es el ending sin gran cross japonés bajar subiendo perdón manteniéndose en los 500 2 millones y medio de one piece tres orcruits bajando de 6 millones a 2 millones y medio el blue archip global bajando de 2 millones 8 millones 7 el de battle cats japonés bajando a 4 millones a 2 millones 7 el es nombre containment son de 500 de 5 millones 500 a 2 millones 750 el epic se va bajando a 3 millones de 200 a 2 millones 9 el token battle global bajando de 7 millones a 3 millones el memento mori bajando a 4 millones a 3 millones el dragon ball y el japonés subiendo 2 millones y medio a 3 millones 6 el buen piso un tiro es el ensemble stars ambos bajan en cuanto al mes pasado ojito con el hockey ranking no va la verdad es que el hockey range bastante buen juego lo vimos y lo jugamos durante un tiempo aquí en el canal y la verdad es que el juego no está para absolutamente nada mal así que yo creo que tiene bien vendido hay los 4 millones que hizo el mes pasado el gran cruz global se mantienen cuatro millones en final en giro sobre de 3 a 4 el color full stage baja de 7 a 4 el blue archip de japo baja de 6 a 4 el giro en un red sube de 3 a 4 el dragón por setado cam battle sube de 4 a 5 y aquí hay gente estamos subiendo sobre los 5 millones ya lo cual está bastante bastante bien a el reverse en 1999 chino aquí la gente también se está dejando la pasta la plata pero baja de 11 millones a 5 millones 500 el fk yarni global ojito de 12 millones baja 7 millones igual es muchísimo el dark night chino aquí sí que la gente se dejó su plata en china el mes pasado de 35 millones 800 pero esta vez bajó a 8 millones 250 aún así es un número increíblemente alto el youtube que dicen phantom parade que ojalá llegue su versión global pronto se sube de 6 a 9 el summoner wars baja de día 9 el nick y ojito con la baja del nick chicos aunque entendible porque no hubo ningún manera importante ni limitado ni nada baja de 21 a 11 millones fake gran order japones baja de 14 a 11 el uma musume prairie derby sube de 10 a 13 y a ojo chicos que el uma musume prairie derby va a llegar pronto o sea quizás no pronto pero ya está anunciada que va a llegar su versión global así que hay a esperar la waifu caballo para esas apuestas ilegales con guay vale dragon ball leyes sube de 11 15 el gacuen idol master sube de día 15 el monster strike baja de 20 a 16 en este caso el global y el gacuen también perdón el japonés el monster strike y el gacuen el late at night y el guttering waves chinos gente suben de 5 millones 500 el late at night a 16 millones y medio y el guttering wave chino sube de 13 millones 8 a 16 millones y medio ojito con el guttering waves porque más arriba de la como lo están viendo también está topeando en este mes y la verdad que bien merecido que se lo tienen porque el juego está espectacular vale puzzle and dragon japonés subiendo desde 13 a 17 el solo level in arise bajando bastante de 40 a 18 el logo sand y el love and deep space oye ya no sé ni leer esto el love and deep space chino bajando de 30 millones 300 27 500 el naruto mobile bajando 49 millones 500 27 50 y aquí gente ya estamos llegando a los top de los top de los juegos el top 5 que en chinín para gente global subiendo sus ventas de 23 millones 28 mil ahora gente entrando al guttering waves como el genshin killer a lo mató con un millón pasando 12 millones del año pasado porque le recordamos que el guttering waves salió o sea del año pasado del mes pasado pero salió la última semana y ahora gente subió de 12 a 29 millones el guttering waves el hongka y star rail quedando así con el top 3 de 36 a 32 millones y aquí gente aquí están todos los chinos jugando esto genshin impact chino 30 millones 338 millones 500 subiendo y ojito con esto pero el hongka y star rey la está rompiendo en china de 55 millones subiendo a los 60 millones y medio de dólares de ganancia les recuerdo que sólo en lo móvil vale no está tomado el pc ni la play ni nada por el estilo vale sólo en móvil qué quiere decir esto el guttering wave llegó bastante potente la verdad mucha gente esperándolo y no es para menos salió con bastantes problemas pero la gente del guttering ha sabido responder rápidamente hoy lloverse reclamándose como el rey de los juegos gacha un mes más sobre todo en china y aquí en global por lo menos el guttering le puedo rascar un top 4 y alguien chin y lo único que hay que esperar gente es ver cómo va a salir el cel en su ciro que ya está saliendo un montón de contenido de contenido oficial vídeo música y todo eso que están bastante bonitos ya está disponible la pre descarga también del cel en su ciro para que la vayan a dejar en su teléfono en su o en su plataforma que lo vayan a descargar realmente no sé si es que estará en pc tengo que buscar la información así que eso los gentes espero que estén bien yo la verdad bastante contento con los dos millones brown das 2 y pienso que se merece muchísimo más porque es un gran juego si bien es bastante free to play freely y obviamente eso hace que la gente no gaste tanto porque o tener los personajes más fácil pero la verdad que el juego un juegazo la historia del brown das 2 está increíble y lo que se viene según la historia por lo que estoy viendo va a ser bastante importante así que gente eso va haciendo todo por este vídeo les pido disculpas por la voz estoy haciendo lo mejor posible como ven ya me está se me está tocando bastante la garganta así que yo me despido gente que esté muy bien cuídense y nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea puede trabajar en las noticias gacha también de esta semanita adiós